Hola amigos, estamos en Viña del Mar, en el taller del equipo Roselot y ya estamos preparando la temporada 2023 por lo tanto en este video vamos a estar mostrando toda la vestimenta que utilizamos en el auto de rally y que nos mantiene protegidos. Acompáñanos. Comenzaremos revisando el casco, cumple una función muy importante que es proteger nuestra cabeza el mío tiene un material muy resistente, también en el mío es abierto a diferencia del de Emilio que él utiliza casco cerrado creo que eso me da una visión más amplia de lo que estoy viendo adentro y afuera del auto adentro tengo muchos botones, por lo tanto es mucho más cómodo para mí otra cosa muy importante del casco es que tiene unos audífonos y un micrófono esto ayuda a que yo y Sebastián, mi copiloto, estemos siempre comunicados y podamos desempeñarnos muy bien adentro de un stage si nos quedamos sin comunicación sería muy complicado pero mi copiloto tendría que estar gritándome las curvas o señalándomelas con las manos para yo poder entender los metros o los grados de curva el auto es muy ruidoso por dentro, incluso en los enlaces nosotros tenemos que andar con un intercomunicador para poder conversar ahora revisaremos el Hans este artefacto apareció a principios del 2000 y ha salvado muchas vías ya que es un protector de la columna y del cuello cómo funciona este artefacto es que te detiene cuando tienes una desaceleración importante y evita el efecto látigo está hecho de fibra de carbono y va conectado en esta parte trasera del casco se hizo obligatorio en la Fórmula 1 en el año 2003 y en el 2005 fue obligatorio en el WRC en el RallyMobile se llevó ocupando hace mucho tiempo yo recuerdo cuando era pequeño que mi papá compraba estos Hans para mis hermanos mayores Gerardo y Luis Ignacio así que fueron de los primeros acá en Chile en empezar a utilizarlos los botines son muy ligeros y aparte son de un material anti-flama yo creo que eso sí que lo más importante cuando uno habla de botines es que la suela sea muy delgada ya que esto hace que uno esté prácticamente a pata pelada arriba del auto y tiene una sensibilidad pero perfecta con el freno y con el acelerador estos botines tienen solamente tres carreras y una cosa que me encantó que me hizo comprarlos son estos cordones nuevos que son como las botas de snowboard por así decirlo que uno las aprieta ahí girando y al final del día después llegáis raja al hotel que los podéis sacar ahí apretando este botón y los estiráis nomás así que eso es un agrado ahora continuamos con los guastes acá tengo dos modelos la verdad que a mí me acomodan mucho estos OMP rojos son mis regalones pero estos me los prestó Gerardo la última carrera así que igual algo de cariño hay lo principal de los guastes es la sensibilidad que uno tiene el agarre que uno tiene con el volante también tienen que aguantar temperaturas muy altas cuando uno cambia los neumáticos por lo tanto toda esta tela es resistente y es anti-inflama hay gente que prefiere la costura interior otra es la exterior pero la verdad que a mí me da lo mismo yo no uso guantes acá llegó el SEBA apareció mi copiloto así que vamos a ver qué opina de este video y de la vestimenta que estamos utilizando la razón de por qué no lo uso es porque el tema del grip en cuaderno de la hoja de ruta vamos a altas velocidades entonces estar pasando una hoja en un cuaderno se puede quedar trabada entonces necesito tener la sensibilidad máxima en mis manos en el caso de que pinchemos neumático como yo soy el que tiene los guantes voy directo a sacar el neumático que está pinchado o el que vamos a rotar porque está a altas temperaturas y la llanta y neumático están pero muy calientes por lo tanto los guantes son esenciales yo en mi caso me encargo de sacar la gata de posicionarla y la llave de ruedas para soltar los pernos y a tener la mayor sincronía entre la tripulación esto es muy importante en un rally sobre todo cuando estamos en la mitad de una carrera si es que lo haces de buena manera puedes perder un minuto y medio y si lo haces de una mala manera puedes perder 3 hasta 4 minutos y eso que significa nosotros vamos cada 2 minutos cada auto entonces si perdemos más de un minuto y medio nos vamos a meter en el polvo del otro auto y ya va a ser una carrera perdida ahora estaremos viendo el buzo este buzo lo mandamos a hacer a medida tiene los colores de las marcas que nos auspician los colores de nuestro equipo así que es muy importante que sea representativo y la verdad que es un buzo muy cómodo es ligero a mi me acomodo bastante cabe mencionar que adentro del auto tenemos temperaturas altísimas hace que nos deshidratemos mucho adentro del auto ya que hace mucho calor por lo tanto antes de un stage siempre nos hidratamos harto nos matamos ahí una botellita de agua o una isotónica bueno esta es la ropa ignífuga que usamos durante la carrera tenemos la capucha tenemos la ponera de manga larga los pantalones las calcetas por ejemplo a esta calceta tú le pones fuego directo por ejemplo con un encendedor y esta no se enciende ya que ahí muestra sus propiedades ignífugas esta ropa la revisan al inicio de cada día de competencia es responsabilidad de nosotros como dupla llevarla puesta ya que si no lo tenemos va a ser una descalificación de la carrera bueno y esos son todos los elementos que nos permiten ir a fondo y seguro en este auto ya saben si es que quieren hablar de otros temas déjenos un comentario nosotros vamos a estar haciendo muchos videos de esta temporada ya que el Team Roselot se viene con todo en esta temporada de rally móvil así que suscríbanse déjenos un comentario y nos vemos a la próxima no no Gracias por ver el video.